¿Por qué me traicionaste? Tan solo una explicación de la mañana ¿Por qué me abandonaste? Tengo esa duda No puedo quedarme Con esta cruel incertidumbre ¿Por qué me traicionaste? Si tú lo crezcas, por qué me traicionaste? Si tú lo cre Maß por ,łbym, por delbinado ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me slave? Por favor